Javier, ustedes saben que Javier Millé tiene una enorme cantidad de seguidores, pero parece que se sumó uno nuevo, Novak Djokovic. ¿Te sorprendí con eso? Me encanta. Se siente identificado. Les cuento brevemente qué pasó con Djokovic. Tenía que ir a jugar el Abierto de Australia, pero no está vacunado. Había conseguido un permiso del torneo, pero el gobierno de Australia, si mal no recuerdo, le dijo que no. Y ahora Djokovic está en un limbo entre vacunados, no vacunados, tenis, en fin. Su papá dijo esto, a ver, veámoslo. Mi hijo, quiero que prestes especial atención, Javier, a esto. Mi hijo ha estado en cautiverio esta noche, pero nunca ha sido más libre. Bueno, tiene buena prosa el padre Djokovic. A partir de hoy, Novak se convertirá en un símbolo y líder del mundo libre, en el líder de los países y pueblos oprimidos. ¿Qué tú? Buenísimo, digamos, está de nuestro lado. Así que, digamos, podemos hacer una convención donde se junte Trump, Kast, digamos, Vox, Bolsonaro. ¿Vos considerás que no hay que vacunarse, que no es obligatorio, que no debe ser obligatorio? Tiene que ser obligatorio. Siempre lo tienen que dejar libre, que sea una elección personal, donde vos evaluás tus costos y beneficios. Y no te pueden limitar tus actividades tampoco, porque a él le están limitando. O sea, el pase sanitario no, ¿no? No sos del pase sanitario. A ver, ¿vos estás de acuerdo de cuando, por ejemplo, al pueblo judío durante el holocausto los marcaban? ¿O sabés que había distintas marcas que tenían, no? Digo, para que la gente lo sepa. Pero no es una comparación un poco fuerte, Javier. Ay, ¿acaso no te están marcando de alguna manera? Sí, igual yo evitaría esa comparación. No, no, yo lo que digo es, pero ¿cómo arrancó ese proceso? Arrancó con estos permisos, ¿eh? Es decir, y ojo que esto tiene el problema de lo que Hayek llamaba el camino de servidumbre. Cada una de estas cosas que genera un daño, genera otro daño adicional. O sea, y se van escalando. Sí, pero es importante, Javier, no comparar, digamos, todo lo que tiene que ver con el holocausto con cuestiones... Pero es que así es como... No, no está... O sea, no estoy haciendo, digamos, una comparación ligera. Lo que estoy diciendo es, ojo con la metodología. Es decir, es más, los invito a visitar el Museo del Holocausto acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es uno de los tres mejores del mundo. Sí, pero fue una tragedia tan grande que van a analizarlo... No, 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 no lo estoy analizando y yo tengo bien claro que Argentina, además, es uno de los 50 países que firmó el IRJA. Cosa que muchos periodistas no la tienen claro, que van acusando de nazis a quien anda dando vuelta por la casa y que no opinan como ellos. O sea, todo ojo con ahí porque digo, o sea, de hecho tengo cinco juicios ahí contra gente que hace eso. O sea, yo sí sé bien de lo que estoy hablando. Entonces, a lo que estoy haciendo referencia es, vos no podés estar haciendo este tipo de cosas. O sea, estas cosas nunca terminan bien. Es decir, estos son perfiles autoritarios. Entonces, que sea una cuestión de decisión, renta, riesgo de cada uno de los individuos. Y no solo eso, porque hay otra cosa que es muy importante. La ciudad, digo, si vos creés el mundo anarcocapitalista, ¿cómo funciona? Funciona por un sistema de seguros. Entonces, digo, es como cuando vos salís con el auto. O sea, digo, vos tomás un seguro contra terceros o un seguro contra todo riesgo. Si vos no salís, digamos, tenés algunas penalidades. O sea, ok, ¿cuál es el punto acá? ¿Sabés qué? Que el seguro nosotros ya lo pagamos. Lo pagamos con los impuestos porque a nosotros nos cobran obligadamente los impuestos para financiar, entre otras cosas, el sistema de salud. Por lo tanto, es como que yo te hubiera vendido un seguro y cuando viene el siniestro te digo, ah, no, bueno, ahora no.